Estamos a punto de entrar en la ceremonia de los FAFTA, en la alfombra roja. Como podéis ver hay gente haciendo fotos. A ver qué sale de todo esto. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Ya, vamos a ir a la parte de abajo. ¿A qué? ¿A qué te vio? ¿A qué te vio? Yo creo que hay gente que usa una parte de la parte. Vamos a ir a la parte de abajo. Aquí hay gente. ¿A qué te vio? Yo quiero ver si te vio en la parte. Me agree. Quít windows. Ya, ya. Dánese style. Biking style. Ya, ese es mi foto, esto es mi foto. Ya, 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 ya. Tú eres muy inteligente. Ya, ya, ya. Pues si tumbes en el video. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se ve que se ve que se va a hacer una foto. No sé, no sé. Eso es genial. ¿Cómo fue la sesión de la foto? Si te tocó en weirdo lugar... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo malo es que no me acuerdo del nombre del creador, pero bueno, le he escrito un mensaje a Punz y no me ha respondido, con lo cual no he podido extender la conversación, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Where do I have to go? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh my god. No, no, no. Oh my god. Uh, 30, right? Oh god. Better. Yeah, yeah, I saw him. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora mismo son las 9, supongo que las 10 en España y van a empezar la entrega de premios de los BAFTA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¿Cómo que cerveza? ¡Vino! ¡Vino! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Roman? Vamos a dejar este maravilloso weekend en en un sofisticado ¿Puedes moverme porcá? Porque hay un escenario británico que viene menos. ponlo cerca, ¡perberá! porcá, ¡ah, vay! No, y a ver, ok ¡Ah, ok! ¡Vamos a ser Rockstar? ¡Sí, vamos a ser Rockstar! vamos a ver los VapSaps vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos vamos estamos en la fiesta después de los VapSaps bueno de lo que hay depender con Chaball de maquina arrecadurada para poder jugar esto es un componente muy paraís muy paraís es un poquito paraís es un poquito paraís es un poquito paraís bien 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 oh 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 ok the story the story is that we are in the pub No, no, no es mejora, no es que la dirección Rosy, Rosy ¿Cómo? Juanra Rodón Luis, ¿var ¿ireiste? ¿Estás grabando? ¿Estás seguro? Estoy grabando, ¿estás? No hay luz. ¡Vamos a grabar! 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 Bueno, esto... ¡Esto puede... Yeah, I'm just... Recording myself, because I want to... I want to make some kind of documentary. No, I'm not going to record you, thanks. Bueno, he estado... Oh, Peter, how do you think? Yes, cerveza You don't know, record myself Yeah, do I have to speak English or... You don't care Ok, I'm going to speak Spanish Ahora mismo estoy en los lavabos de los bathtub Llevo un pedo de la hostia Why am I holding the camera? I have no fucking idea, sorry Llevo un pedo de la hostia? No, I need to go to the bathroom I have to Ok, I'm going to speak English Ok, let's... You can go on pi Llevo un pedo de la hostia Pero bueno, básicamente es una fiesta del copón Y... Hay un montón de tías buenas como puedes ver La hostia A ver, nos quedan muchas Nos quedan muchas tías buenas Pero bueno, hay tías buenas y tal Esto es la pollo No lo puedo definir de otra forma nada más que como la pollo Muy un poco borracho, pero tampoco tenía que importar demasiado Hola Agne ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes decir hola? ¿Puedes decir hola a la cam? Sí Sí ¿Puedes decir hola a la cam? Sí, no, sí, no, ok ¿Puedes decir hola a la cam? ¿Puedes decir hola a la cam? ¿Puedes decir hola? ¿Puedes decir hola a la cam? ¿Puedes decir hola a la cam? Bueno, pues como siempre, llegamos al punto de destino, a mi habitación de aquí de Dinamarca. La experiencia está toda muy bien. Muy bien, nos han... bueno, un poco sentirse como una estrella. Que eso, pues la verdad es que no va nada mal. Y bueno, hombre, no es excepción, porque ya nos lo pensábamos que no íbamos a ganar. Estábamos todos bastante mentalizados. No es una decepción, pero hombre, sí que uno tenía un poco de... una cierta esperanza de ganar. Al final no ha sido así, pero bueno. La experiencia está toda muy bien. A ver si volvemos otra vez, otro año y ganamos. Y nada, pues... Me pilló una borrachera anoche, no te lo puedes imaginar. Está en los BAFTA, pero está en una borrachera. Depresión. Mis compañeros me dicen que iba por las calles de Londres haciendo S. Yo no me acuerdo. Bah, no pasa nada. A divertirse, ¿no? Ya que no ganamos por comer, no pasaremos rápido. Venga, venga, nos vemos. Chao.